La polémica en torno a William Lavey y su vida sentimental sigue presente, pues luego de que hace unas semanas la revista TV Notas filtrara unas imágenes en las que el actor aparece muy cerquita de Samadhi Sendejas, con quien protagoniza de la nueva telenovela de Telemundo Vuelve a Mí, los internautas están al pendiente de cada cosa que hace el cubano. Y nuevamente se puso en el ojo del huracán por unas frases que dejaron a muchos con la boca abierta. Y es que hace tan solo unos días, el protagonista de novelas sorprendió al declararse enamorado, aunque todo parecía tener una explicación. Sin embargo, ahora hizo una publicación en la que, al parecer, ya dejó muy claro si es que tiene pareja o no y esta vez sus palabras fueron más que contundentes. Te contamos todos los detalles. En medio de la polémica, el actor rompió el silencio. Nuevamente el actor recurrió a sus stories y compartió un mensaje escrito en letras negras sobre un fondo blanco, en el que explicó cómo es que se encuentra a nivel sentimental, dejando en claro que por ahora se encuentra enfocado en su trabajo y en sus dos hijos. Sus palabras fueron más que contundentes. «Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad», expresó Levy en las primeras líneas de su mensaje. «Yo estoy solo. Créanme, tengo más de una razón para estarlo», agregó el intérprete, dejando en claro que los rumores sobre un supuesto romance con Samadhi son meras especulaciones. Si bien es cierto que William Lovey es muy cercano a sus seguidores y comparte muchas imágenes de sus proyectos y de su vida personal, en especial si se trata de sus hijos, ahora el actor sorprendió a sus con esta publicación en la que parece haber dejado las cosas más que claras, así que nuevamente se puso en boca de todos, pero en esta ocasión por confesar que está solo.